Ay, espérame, voy a ir a checar algo en esa tienda ¿Pero qué te pasa? ¡Fíjate por dónde vas! Perdón, una disculpa, no te vi Pues se ve que no En serio, lo lamento No, no te preocupes, de todas maneras este vestido casi ya no me gustaba Me siento muy mal, pero tú te sigues viendo muy bien No, de verdad que no te preocupes ¿Cuáles son mis modales? Mi nombre es Adán Jacqueline, mucho gusto Oye, ¿y qué haces aquí? ¿Estás sola? No, vine a acompañar a mi hermana a unas tiendas Entiendo, oye, me gustaría compensarte por esto del café ¿Te parece si vamos a cenar? ¿A cenar? Yo no, no Vamos, en serio, no te la vas a pasar mal, ¿te parece mañana? Está bien, está bien Entonces, mañana Sí ¿Te parece si me das tu número? Claro Muy bien, es una cita Nos vemos mañana, Jacqueline Nos vemos mañana Un gusto, Adán No, el gusto es mío ¿Qué te pasó? Algo muy extraño Alguien se tropezó conmigo, me tiró su café encima Pero se portó muy bien Me invitó a cenar y ahora tengo una cita ¿Una cita? ¡Ay! Yo sabía, te dije que hoy era un buen día para salir Gracias por eso Uy, olvidé mi celular Espérame Toma, aquí está el primer pago Gracias Muy bien, la segunda opción es Sherman Andrade Él le gusta mucho el fútbol Y salir todos los fines de semana con sus amigos No, no Se ve muy pata La tercera opción es Adán Chan Él es inteligente, detallista ¿Le gusta hacer deporte, leer y bailar? Sí Es él Él es el indicado Él es perfecto Muy bien, entonces has seleccionado a Adán Chan ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato No puede ser, Jacqueline ¿Cuánto llevas en esa cama? ¿Qué quieres? Si vienes a criticarme, mejor vete ¿Qué te pasa, Jacqueline? Tengo días llamándote y no contestas Mi mamá está súper preocupada María José Tú sabes perfectamente lo que tengo Ya habíamos hablado de eso Tienes que levantarte Eres mi madrina de bodas Ya, basta con eso Yo te juro que estoy muy feliz por ti Pero ya no quiero saber nada del tema de las bodas Este año todas mis amigas se comprometieron Y tú Hasta tú te vas a casar Y yo ni siquiera novio tengo No sé qué tengo de malo De verdad, ¿qué tengo de malo? Ay, Jacqueline, tú no tienes nada de malo Es solo que no has encontrado al chico ideal Ándale, por favor, levántate Métete a bañar Vamos a comer Mientras yo limpio un poco No, 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 no Déjame aquí sola Ahogarme en mi miseria Ay, Jacqueline, no seas dramática Ándale, levántate Tengo el presentimiento de que hoy Puedes conocer al amor de tu vida De verdad que qué molesta eres Sí, pero me lo vas a agradecer Ay, hermana, qué bueno que sí quisiste salir Ya te hacía falta tomar aire, ¿no? Yo solamente ya me quiero a mi casa Jacqueline, ya En unos días más es mi prueba de vestido de novia Y te ocupo ahí Tranquila, así voy a estar Segura Te lo prometo Ay, espérame Voy a ir a checar algo en esa tienda ¿Pero qué te pasa? Fíjate por dónde vas Perdón, una disculpa No te vi Pues se ve que no En serio Lo lamento No, no te preocupes De todas maneras Este vestido casi ya no me gustaba Me siento muy mal Pero tú te sigues viendo muy bien No, de verdad que no te preocupes ¿Cuáles son mis modales? Mi nombre es Adán Jacqueline, mucho gusto Oye, ¿y qué es aquí? ¿Estás sola? No Vine a acompañar a mi hermana a unas tiendas Entiendo Oye Me gustaría compensarte por esto del café ¿Te parece si vamos a cenar? ¿A cenar? Yo no, no Vamos, en serio No te la vas a pasar mal ¿Te parece mañana? Está bien Está bien Entonces mañana Sí ¿Te parece si me das tu número? Claro Muy bien Es una cita Nos vemos mañana, Jacqueline Nos vemos mañana Un gusto, Adán No, el gusto es mío ¿Qué te pasó? Algo muy extraño Alguien se tropezó conmigo Me tiró su café encima Pero se portó muy bien Me invitó a cenar Y ahora tengo una cita ¿Una cita? Ay, yo sabía Te dije que hoy era un buen día para salir Gracias por eso Oye Olvidé mi celular Espérame Tom, aquí está el primer pago Gracias Muchas gracias por aceptar la cita La estoy pasando muy bien Yo también me la he pasado muy bien, Adán Gracias a ti Creo que haberte tirado el café encima Es lo mejor que he hecho en mi vida Oye Te han dicho que tienes unos ojos hermosos Gracias ¿Sabes? Me gustaría conocerte más Tal vez suene loco O muy apresurado a mi parte Pero creo que eres una mujer muy interesante Además de hermosa Bueno Tú también me pareces alguien muy interesante Y Yo encantada de seguir conociéndote Y cuéntame de ti ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Pues Me gusta mucho hacer ejercicio Me gusta ver películas Me gusta ver series Me encanta cantar Me encanta bailar No sé mucho de salir ¿Y tú? Bueno Al igual que tú Me gusta mucho el deporte Me gusta mucho leer Aprender muchas cosas Y Tampoco suene salir, ¿sabes? Te gusta bailar, ¿eh? Bailemos No Yo solamente bailo cuando estoy sola Limpiando mi casa Bueno Aquí no hay nadie No No, no, no No pudiera bailar en frente de alguien más Imagina Que estás en tu casa Cierra los ojos Y que estás limpiando Y déjate llevar Es en serio Perdón Me precipité No te preocupes Está bien Bailas muy bien Quería sorprenderte Lo hiciste No te preocupes 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 Hermana, llegaste Hola, sí Pasa, mamá ya está aquí Espera, es que no vengo sola Hola, mucho gusto, mi nombre es Saba Hola, mucho gusto, soy María José, hermana de Jacqueline Pasen, por favor Hola, mi niña, qué hermosa te ves Gracias, mamá te quiero presentar a alguien, él es Adán y es mi novio Hola, mucho gusto No, el gusto es mío, tiene una hija maravillosa ¿Cómo está eso de que son novios Jacqueline? Así es ¿No te parece que es muy pronto? Bueno, nuestro fue amor a primera vista Fue imposible no enamorarme de Jacqueline Es una chica maravillosa y hermosa Sí, lo sé, es una persona increíble Bueno, ya, me da pena Bueno, hay que comer Sí, ya está todo listo, pasen Bueno, estoy disfrutando mucho la velada, pero necesito pasar el baño Con permiso Claro Jacqueline, ¿me puedes explicar cómo está eso de que ya son novios apenas si lo conoces? Pues sí, pero no lo estás viendo, es demasiado lindo Sí, pero apenas si lo conoces te puede lastimar María José, ya basta María José, ya basta Perdón, sabes que te quiero mucho, hermana Quiero verte feliz Voy a buscar algo a mi cuarto Con permiso ¿Qué te parece? Sí, puedes saber qué es lo que te pasa ¿De qué hablas? ¿Cómo está eso de que eres novio de mi hermana? Pues, tu hermana es una mujer maravillosa Eso lo sé, pero no te renté para eso, la vas a lastimar Bueno, lo que pasa es que... Es que nada Te pago para que la tengas contenta Recuperes su confianza y vaya a mi boda feliz No para que juegues al noviecito con ella Jacqueline Hermano, no, espera ¡No! ¿Cómo te atreviste a hacer algo así? No es lo que tú crees Lo hice porque no me gusta verte así Y por eso decidiste jugar con mis sentimientos Jacqueline, por favor Jacqueline, ¿podemos hablar? No, tú no me hables ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿De verdad lo inventaste todo? Todo eso fue cierto, cada palabra No, 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 no sentías nada por mí ¿Y de verdad te llamas Adán o en eso también mentiste? Claro Mientras mi hermana te siguiera pagando, ¿verdad? Yo me largo Jacqueline ¡No! ¡No los quiero volver a ver! Y tú Lárgate Y ni creas que te voy a pagar Hija ¿Cómo se te ocurrió hacerle eso a tu hermana? Mamá, te lo juro que no lo hice con mala intención Lo hice porque no me gusta verla triste Yo sé que lo hiciste con buenas intenciones, hija Pero... ¿Pagarle a alguien? No sé qué haré Jacqueline no va a querer volver a hablarme Sí, lo hará Son hermanas Tienes que hablar con ella Estoy bien Estoy bien Estoy bien Soy una estúpida ¿Cómo pude creer que alguien como él se fijaría en mí? Debí saber que le he pagado ¿Qué haces aquí? Ay, Jacqueline, por favor, escúchame Sé que me pasé Pero tenemos que hablar No Yo inicio De verdad que no puedo creer que hayas hecho algo así Pagarle a alguien para que saliera conmigo ¿De verdad crees que estoy tan mal como para hacer algo así? Claro que no, Jacqueline No fue por eso Escúchame Sé que se ve mal Pero al principio creí que era una buena idea Que solo lo conocerías Te animarías e irías a mi boda más feliz No me gusta verte triste, Jacqueline Sabes, en cierta parte creo que yo tengo la culpa He sido tan cerrada estos años que No me atrevo a abrirme absolutamente con nadie Por miedo a que jueguen conmigo Y fue justamente lo que hicieron Pues si nunca pierdes el miedo Y no te quieres a ti misma Nunca encontrarás un hombre que en verdad te ame Creí Creí que era Adán Si te gusta tanto Deberías ir a buscarlo No Va a pensar que soy una loca Además Debo de ser una más de su lista Bueno, entonces él se lo pierde Yo te quiero mucho, Jacqueline Por favor, perdóname Te perdono, yo también te quiero ¿Esperas a alguien? No Jacqueline, es Adán ¿Qué? No Dile que se vaya No Creo que deben hablar No María José, no me estás viendo Estoy destruida Debes ser hermosa, Jacqueline Sé que no me quiere ver Pero por favor, déjame hablar con ella Sí, está bien Pasa Nos vemos ¿Qué quieres? Jacqueline, yo sé que lo que menos quieres es verme Pero necesito decirte que los momentos que hemos pasado Han sido los más inolvidables de toda mi vida Qué bonito Eso le dices a todas, ¿no? No te preocupes Voy a dar una buena reseña de ti Oye, Jacqueline, yo de verdad te quiero En serio Sí, acepté el trabajo Al principio no me gustabas, pero Te robaste mi corazón Y lo digo muy en serio No puedo dormir Y no quiero perderte Ya basta, Adán Vete, por favor Vete Espera Necesito darte algo ¿Qué es eso? Es todo el dinero que me pagó tu hermana por salir contigo Tenía que devolverlo Se me hizo injusto que me pagaran por salir con una chica tan increíble como tú De verdad, quiero algo muy en serio contigo ¿Y qué se supone? ¿Que te bese y vivamos felices para siempre? Podría ser Yo no podría estar contigo No te tengo confianza Jamás te haré sentir insegura Dejar ese trabajo de inmediato Pero por favor, tú no me dejes a mí No podría vivir sin ti Jacqueline, rómpeme el corazón Rómpemelo si quieres Pero por favor No te vayas Mi corazón te pertenece Ha sido así Es el primer momento en que te vi